Poyacan Orgullosamente Atlisco de las Flores y efectivamente Atlisco está muy posesionado en la floricultura. Sí, hace rato decíamos que está posicionado en la rosa, en la gladiola, cepazúchil, terciopelo y desde luego flores y plantas, igual la de la nochebuena. Entonces esto ha permitido que se refleje en una parte en la economía de los productores de aquí de Atlisco. En los diferentes ramos, en la que más se produce a cielo abierto, es el cepazúchil y luego la gladiola. Y gran parte de la gente se dedica a eso. Realmente las derramas económicas, pues es bastante, estamos haciendo cuentas al año que son alrededor de 150 millones, contemplando todas. Como es la nochebuena, la gladiola, la rosa que en el mes de diciembre, febrero y el día de la madre en mayo se vende muy bien. Entonces contemplando eso, la verdad es una derrama económica muy buena y sobre todo que yo creo que de la población, de manera muy general en Atlisco, yo creo que el 60% de los agricultores se dedican a esta actividad, dependiendo las diferentes ramas, tipo de flores. Sí, mira, ahí por ejemplo hay 300 productores que se dedican a esto. Recientemente hicimos un censo y efectivamente está la producción, creo que está creciendo, no muy aceleradamente, pero se está dando. Y efectivamente es gracias a los eventos, gracias al trabajo que desempeñan ellos, porque sobre todo la venta que se da en los estados de aquí, de Puebla, los alrededores como es Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, bueno, estados que vienen a comprar. Por ejemplo, ahorita las factores y plantas, a lo mejor venden, vienen, compran dos, cinco plantitas, diez, pero también viene gente a preguntar y hacer un tracto directamente con el productor y viene por 100, por 200 plantas que ya directamente van a traerlas en sus viveros, que es lo que más bien tiene, es el objetivo, que logre más clientela, pero en mayor proporción, verdad, que además de que venden en minoría, pero también en mayoreo, que aquí hacen el trato y las van a traer ahí en sus establecimientos que están en Cabrera. Luces, colores y fiesta, sus mujeres y sus flores son ejemplo de belleza. En el cerro hay una iglesia, todos la conocen por San Miguelito, y desde arriba se mira el ixtal, topo y un sol muy bonito. El zócalo y su parroquia, la calle empedrada, el palacio y portales, guardan celoso la historia, que es cuna de gloria y de hombres cabales. Soy el atlisco de las flores, donde reina la hermosura.